hemos preparado una cosa para que no pueda haber reventa y es que la entrada te la van a mandar primero con un código que se mueve así con lo cual no se puede pasar tiene que ser tuya y te la van a mandar el día del show con lo cual no puede haber reventa lo que pasa es que para montar eso y ha habido que hacer una cantidad de movidas con no sé qué las estas no sé cambiar los códigos de barras o sea una locura pero así nos aseguramos que no haya reventa porque tío a ti que se pasa por la cabeza cuando te llega una persona que te dice oye que paga 800 pavos por esta entrada y no me dijeron entrar tío que es que este fin de semana en sevilla vino un grupo de 8 8 que habían pagado 300 euros cada uno eso también tiene alguna discapacidad pero se dieron cuenta ese día de que eran los únicos que habían pagado 300 pavos no 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 que con todo lo que hago pero es que hay gente que a lo mejor no tiene instagram entonces si tú lo primero que pones son entradas te sale vía gogo porque encima sale la primera en google ellos pagan mucho para posicionarse entonces los primeros que salen son ellos con lo cual tú pones entradas juanda vila y antes que mi página web aparecen ellos dice uno un peso de que se mueva igual con una grabación de pantalla lo que se mueva por el lado que te lo puede saltar eso es la impresa si pero solo la van a poder enviar en el mismo día entonces claro que se la salta en el mismo día claro tienes que tocar los gogos lo básico posible tienes que tocar los gogos incluso antes de ellos pero esto nos hemos tenido que ver obligados tío porque hay gente que le están timando y luego el tema también es que la misma entrada se coloca siete veces entonces ese tío que tiene una a lo mejor la vendió siete veces por 300 euros enviado con la misma entrada y se la han pagado ese tío que está que está humillando a la o sea los está hundiendo tío y a ti qué cara se te queda tío cuando te llegan a mí me da mucha pena tío porque porque están esperando su día sabes tal y yo alguna vez a alguno le he metido pero ocho no había es que no podía no cabía que que